Nos encontramos con Lorena Zanzana, que está a cargo de la coordinación de eventos deportivos en nuestra localidad y nos va a contar acerca de las carreras que se vienen. Buenos días, Lorena. Hola, buenos días. Bueno, próximamente tenemos la carrera de autismo, que es el 2 de abril, y donde el municipio y en conjunto con la Subsecretaría de Deportes se hace cargo de lo que es el puesto saludable, que consiste en la hidratación y en la fruta. Como todos los años ya lo hemos venido haciendo y acompañando el evento que es organizado por Facu Romera. Después tenemos otra que se viene el 15 de abril, que es el XCO, primer Copa XCO, en el circuito del Área 27, en conjunto con la comunidad del área, que es la comunidad curruinca, si no me equivoco. En conjunto también con Emanuel Comita, que es el chico que diseñó y armó el circuito y que está trabajando todavía en eso. También la Subsecretaría de Deportes, en conjunto con ellos, vamos a organizar este evento deportivo que creemos que tiene ya muchos participantes inscriptos y para inscribirse. Bueno, antes me saltíe porque después el 7 y 8, o 6 y 7, me parece que está Patagonia RAM, que también la Subsecretaría se hace presente con el puesto saludable, como lo requirieron este año, porque creo que el año pasado no habíamos estado presente, pero este año va a tener presencia de la Subsecretaría de Deportes con lo que es el puesto saludable. Y bueno, creo que en abril solo tenemos esas tres, que es la del Autismo, 2 de abril, 6 y 7 Patagonia RAM, acompañando, y el 15 de abril la XCO en el Área 27, que también se pueden inscribir acá en la Subsecretaría de Deportes. Están todos invitados a participar de, tanto hombres y mujeres, de la carrera en el circuito del Área 27, que es un circuito muy técnico con una altimetría que la puede hacer cualquiera que esté entrenado para la mountain bike, ciclismo de montaña, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenemos por ahora para el mes de abril. ¡Gracias!